La Guerra Fría, que abarcó desde 1947 hasta 1991, fue un conflicto ideológico y geopolítico entre dos superpotencias emergentes, los Estados Unidos y la Unión Soviética. El telón de fondo de este enfrentamiento se encuentra en los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde las divergencias ideológicas y la competencia por la influencia global dieron forma a un nuevo y tenso orden mundial. Con la derrota del eje en 1945, el mundo se encontraba en ruinas, pero dos nuevas superpotencias surgieron de entre las cenizas, Estados Unidos, liderando el bloque capitalista y la Unión Soviética, representando al bloque comunista. Aunque fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, las diferencias ideológicas pronto se intensificarían. Ideologías contrapuestas. La Guerra Fría se gestó debido a las marcadas diferencias entre el sistema capitalista de libre mercado representado por Estados Unidos y el sistema comunista de planificación central defendido por la Unión Soviética. La lucha no solo abarcó sistemas económicos, sino también ideologías políticas y sociales que definieron la Guerra Fría como un conflicto más allá de lo militar. La formación de bloques militares fue una característica clave de la Guerra Fría. En 1949, Estados Unidos y sus aliados occidentales establecieron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, mientras que la Unión Soviética respondió con la creación del Pacto de Varsovia en 1955, consolidando así alianzas militares en torno a las superpotencias. La Guerra Fría también se manifestó en una intensa carrera armamentística y tecnológica. Ambas superpotencias buscaron superarse en términos militares y tecnológicos, desarrollando arsenales nucleares masivos en un intento de disuadir a la otra parte. Este periodo vio la proliferación de armas nucleares, cohetes espaciales y tecnologías estratégicas que definieron la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si estás disfrutando de nuestro contenido, por favor suscribirte. Escenarios y estrategias de la Guerra Fría Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín se convirtió en un foco crucial de tensiones. La construcción del Muro de Berlín en 1961 simbolizó la división de Alemania y el comienzo de la Guerra Fría en Europa. El telón de acero separó las dos Alemanias y estableció una división ideológica y física entre el bloque occidental y oriental. La Guerra Fría se manifestó en conflictos armados indirectos o guerras proxy, donde Estados Unidos y la Unión Soviética respaldaron a grupos o gobiernos aliados en diferentes partes del mundo. Ejemplos notables incluyen la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, donde las dos superpotencias compitieron por la influencia sin enfrentarse directamente. La competencia en la carrera espacial fue un aspecto emblemático de la Guerra Fría. Desde el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética en 1957, ambas superpotencias compitieron por alcanzar hitos espaciales significativos, culminando con la llegada del hombre a la Luna por parte de Estados Unidos en 1969. Esta carrera también influyó en el desarrollo tecnológico en otros campos. El último capítulo de la Guerra Fría se caracterizó por eventos históricos que llevaron al colapso del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcando el fin de una era y la reconfiguración del orden mundial. En la década de 1970, se observó un período de distensión, donde las superpotencias buscaron reducir las tensiones. Este deshielo culminó en tratados de control de armamentos, como el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT, y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, ABM, destinados a limitar la carrera armamentística nuclear. Reformas en la Unión Soviética En la década de 1980, el líder soviético Mikhail Gorbachev implementó reformas significativas como la glasnost, apertura política, y la perestroika, reestructuración económica, buscando revitalizar la economía y permitir una mayor libertad política. Estas reformas debilitaron el control del gobierno sobre los estados satélites y desencadenaron cambios fundamentales. Un hito simbólico ocurrió en 1989 con la caída del Muro de Berlín, que había dividido la ciudad durante casi tres décadas. Este evento representó no solo la reunificación de Alemania, sino también el desmantelamiento visible de las divisiones ideológicas en Europa. El punto culminante llegó en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Gorbachev renunció y la bandera roja fue bajada por última vez en el Kremlin. Surgieron independencias de repúblicas, marcando el fin del bloque comunista y dando paso a nuevos estados soberanos. La caída del telón de acero no solo transformó Europa, sino que tuvo repercusiones globales. La Guerra Fría llegó a su fin, y la bipolaridad, que había caracterizado las relaciones internacionales, dio paso a un nuevo orden mundial, marcado por un papel más prominente de la democracia liberal y el mercado global. Este periodo de transformación puso fin a décadas de tensiones y rivalidades, abriendo un nuevo capítulo en la historia mundial. Si mi contenido te aprecio de valor, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise siempre que subimos un nuevo video.